Si solo ves en mí un amigo, ¿por qué juegas así conmigo? ¿Por qué le das a mi esperanza calor y abrigo, si yo a nada te obligo? ¿Por qué me besas si no me quieres? ¿Por qué te acuestas conmigo si no lo sientes? Yo quisiera ser el compañero y el horizonte de tu vida Pero te asusta el fuego y huyes como una gacela Acorralada y herida Dime qué pretendes y a qué juegas Cuando me das tu amor o cuando me lo niegas Sabor amargo, dulce amor Cruza el río de las dudas Sabor amargo, dulce amor No me tengas siempre a oscuras Cruza el río de las dudas y en la otra orilla estaré yo O todo cambia de hoy a mañana o de hoy a mañana Cambiará todo ¿Por qué me besas si no me quieres y te acuestas conmigo? Si no lo sientes Dime qué pretendes y a qué juegas Cuando me das tu amor o cuando me lo niegas Sabor amargo, dulce amor Cruza el río de las dudas Sabor amargo, dulce amor No me tengas siempre a oscuras Cruza el río de las dudas y en la otra orilla estaré yo Sabor amargo, dulce amor No me tengas siempre a oscuras Cruza el río de las dudas y en la otra orilla estaré yo Cruza el río de las dudas Hora amargo, dulce amor Gracias por ver el video